Música Hey que tal antes como están soy Hexos y bienvenidos a un video mas para el canal Bueno como ya saben todos estamos a nada de que comience la temporada de aniversario de Marvel Future Fight El cual es del día 9 de noviembre al día 28 mayormente todo el mes de noviembre estamos en el aniversario Para el que no sepa en el aniversario de Marvel Future Fight los uniformes estarán a un 50% de descuento Hay más ofertas pero ya habrá un video diciéndote cuáles tipos de ofertas y todo eso son las mejores No un tier list sino simplemente dentro del juego con los descuentos te mostraré que vale más la pena comprar y que no Pero por el momento este tier list solo se trata de los uniformes ya que como estarán en un 50% de descuento Y como habrá un evento de gastar cristales pues es como todo perfecto todo encaja para que si antes tu tenías 10.000 cristales Y te daban para 10 uniformes o un poquito menos de 10 uniformes Ahora con 10.000 cristales te puedes comprar no 10 sino hasta 15 o 16 uniformes O sea más de lo que podías porque ahora están con un descuento aún mayor Con lo cual es la mejor época para comprar uniformes Como verán en el tier list están divididos por la siguiente forma Obligatorios para PBE O sea los obligatorios para PBE son personajes que por X o por Y son buenos Muy buenos O sea que son meta básicamente Obligatorios para PBE lo mismo pero para PBE Muy buenos para PBE significa que Quizás en algún momento fueron meta pero han bajado el nivel porque hay otros que lo han reemplazado O simple y sencillamente van directamente a ese rango porque no es que sean super mega hiper OP Lo mismo para PBE Buenos en PBE significa que bueno son buenos y ya O sea no es que son lo meta no es que verdad pero son buenos Lo mismo para PBE Soportes que son los soportes del juego que todos son buenos realmente Pero hay algunos que destacan más que otros Y pues mención especial significa que en algún momento sacarán un uniforme nuevo de ese personaje O sacarán algo de ese personaje o ese personaje tiene algo especial o algo Que se yo es como una mención especial tal cual lo dice ahí O sea hay que hay que profundizar un poco más para que sepas por qué están ahí Quizás sean muy buenos pero hay una mención especial Y útiles para algo Útiles para algo mayormente van a ser estos que sirven para sacar algún beneficio del juego Ya sea cromos, CTPs o lo que sea Con sus uniformes por las batallas legendarias más que nada Ahí van a estar los útiles Es decir si tú no tienes alguno de estos de estos rewards De esas recompensas de estos uniformes Los que van a estar acá pues analiza cuál es su deluxe Mira si te lo puedes comprar y mira la recompensa que va a tener Así que creo que ya expliqué todo Y vamos a darle allá Comenzamos con Adam Warlock Para PBE es buenísimo pero lo usan más en PVP Los ballenas míticos OP lo usan para PVP Es una buena opción en el aniversario Porque él tendrá un 30% de descuento en su compra Costará 4500 cristales Y tendrá un 50% en el uniforme O sea que el uniforme va a estar mucho más barato O sea que si lo quieres es la mejor época del momento para hacerlo Antor Schumann es obligatorio para PVP Demasiado bueno Baron Simo soporte Bastante bueno si no lo tienes es un buen soporte En caso de que no tengas a el gata negra con su traje de navidad Ojo si tienes a gata negra con el traje de navidad Pues Baron Simo realmente está un poco de más Es un personaje premium y realmente no está tan bueno como ella ¿Qué pasa con gata negra que no la incluyo aquí? Pues simple y sencillamente no lo puedes comprar en Black Friday ¿Para qué te lo voy a poner en compras en Black Friday? No tampoco pero tampoco en el aniversario Porque simple y sencillamente no hago nada poniéndotela aquí Cuando gata negra solo se puede comprar en diciembre Entonces para qué te la voy a poner aquí Si no te la puedes comprar en el 50% You know my boy Black Widow pues es buena para PVP No es ni exagerada ni la buena Aquí una mención especial Mi primera mención especial es la bruja ¿Por qué? Porque la bruja es excelente Es buenísima Está rota todo lo que tú quieras Pero lamentablemente O para bien Bueno no Lamentablemente tenés mejor Y para bien pues recibirá pronto un uniforme Según lo especulado Con la película de Doctor Strange La cual saldrá dentro de un mes Prácticamente un mes Entonces pues de nada vale que tú ahora en Black Friday Bueno en aniversario perdón Le compres este uniforme que es el más reciente El de la serie Cuando dentro de un mes Le van a sacar entonces el nuevo uniforme Ahí sería un suicidio para ti mismo O sea te vas a querer matar Si ya la tienes ok Pero si la vas a recién comprar F por ti Caballero Luna Mención especial también Ya que la serie Que recién se estrenó Por cierto el primer capítulo está buenísimo Pues no vale la pena Comprarle en aniversario el uniforme Cuando probablemente A mitad de mayo O a principio de junio Le saquen el uniforme de la serie Con lo cual mejor esperarse Cable Pues muy bueno para PVP Todavía algunos lo usan Capital América Yo lo considero muy bueno para PVP Pero Si muy bueno para PVP De hecho con uno de destrucción reforjado Hasta para PVP Te puede servir Así que muy bueno Capitana Marvel Buena para PVP No es excelente Maya Buena para PVP No es excelente Cíclope Muy buen soporte De lo mejorcito que hay Lo voy a tratar de organizar A nivel de poder Al menos la parte de soportes Porque bueno Son lo mejor Cíclope es God Obviamente porque tiene T3 Y Zemo no tiene nada Este también es un soporte Pero para PVP Aquí no lo voy a dividir Entre si es para PVP O PVP Porque realmente solo hay uno Que es bueno Bueno solo hay dos Que son buenos para PVP Y de hecho uno de ellos dos También es bueno para PVP Así que sería una estupidez Así que nada Son soportes Y si este es para PVP Tú lo sabes Corvus Clave Pues es No te voy a decir ya obligatorio Pero lo voy a poner ahí Porque es junto a Gamora Meta en ABX Así que viene siendo obligatorio Eso sí Si tienes a Gamora Y no quieres derrochar materiales Pues con Gamora Te da y te sobra O sea este es solamente Para los que se quieren medir Las tulas Como siempre Crecen Es un personaje Muy bueno De hecho muy bueno para PVP Porque es buen liderazgo Y encima de eso Hay algunos que todavía Lo utilizan en ABX Cool Obsidian Muy bueno para PVP Para jefes Es excelente Dark Devil Hoy en día Ha bajado mucho el poder Es muy bueno para PVP Pero Vamos a dar un poco Muy bueno para PVP Dark Devil Mención especial Realmente El traje nuevo Está mejor Que el viejo El anterior Pero El costo beneficio No es el que esperábamos No sé si lo van a bufear o no Puede ser que sí Nadie sabe Eso está en el aire Así que lo voy a dejar Mención especial Si quieres comprártelo Porque no tienes el anterior O porque Te gusta mucho Deadpool Pues dale para allá No te lo voy a limitar Pero ahí lo dejo El Deadpool viejo En caso de que te guste El del traje negro Pues realmente es bueno Para PVE Y bueno para PVP Tú decide dónde lo vas a poner Dorpapu Es muy bueno en PVP Si le pone uno de regeneración Funciona bien Doctor Doom Es obligatorio en PVP Obviamente Trataré de organizarlo A nivel de poder Ya dije Me parece Doctor Doom Un poco más Más variado que este Este como que tiene usos limitados Doctor Strange Mención especial Saldrá junto con Wanda Su película Que ese sí está confirmado Que tendrá un uniforme Porque la película se trata de él Ni modo que no le saquen un uniforme Así que Está confirmado que este mejorará mucho En el mes por venir Así que Mención especial No le compres el traje Porque le vendrá uno mejor Aunque sea bueno el que tiene No le compres un traje El más reciente que tiene Es bueno Pero no se lo compres Porque viene uno mejor Drax Es muy bueno para PVP Para conquista Nada más Duende Verde Mención especial Se especula que la próxima actualización Que viene va a ser De los seis siniestros Así que probablemente reciba algo Emma Frost Excelente Muy buena para PVP Yo diría que es Obligatoria para PVP Nano Negro Perdón Es bueno Buen soporte para PVE Buen soporte para PVP No hay mucho que más que decir Falcon es muy bueno para PVE Excelente para PVE Gambito muy bueno para PVE Gamora es obligatoria Como les dije Si tienes a Gamora Corvus está de más Pero si lo tienes a los dos Pues GG Gilgamesh Obligatoria en PVP Sabemos que Gilgamesh está Muy fuerte Aunque ya ha bajado mucho Con Thanos Pero muy buena Muy bueno para Esta es buena para PVE No es que sea genial Ni nada Pero es buena Aquí la duda sería Si Bullside vale la pena Y eso Yo prefiero No Yo prefiero que en dado caso Te la compres a ella Bullside sería igual de bueno Que ella O mejor de hecho Sería bueno para PVP También Pero preferí incluirla a ella Por el simple y sencillo hecho De que al ser mujer Pues tiene un poquito más De utilidad Al final Si realmente quieres Una velocista Buena Un velocista Villano bueno Pues te está Corvus O Gamora No vas a irte Por Bullside Ni por Wenom Yo la puse ahí Por ponerla Wempul Wempul realmente Si la pongo en obligatorio Para PVP Porque el poder está Demasiado bestial Pues estaría Básicamente obligándote A tenerla Y no se trata de eso La voy a poner Como mención especial Porque Realmente es como Deadpool El traje nuevo El traje nuevo de Deadpool Mejora un poquito A diferencia del otro Pero es muy caro Así que el costo beneficio No da Y en el caso de Wempul Pues son 20 dólares No todo el mundo Se lo puede costear Que sí Que está pegando Ahora mismo Igual que una Munston Tiene un poder Igualito a la de Munston Que solo he superado Munston por Tenny Macari Ok Lo que tú quieras Pero el costo Es lo que no me convence Yo no la voy a tener Aunque sea así de buena Porque al fin y al cabo Ok Cuesta Hace el mismo daño Que una Munston Pero cuesta 20 dólares Y Munston Cuesta 6600 cristales Y son las dos Villanas La única que cambia Es que una es velocista Y otra es de donante Entonces Si Munston me va a hacer Lo que me hace Wempul Y ya yo tengo a Munston Equipado y todo Pues entonces ¿Para qué voy a buscar A Wempul? Para tener uno más Pues entonces Esa es decisión De cada quien Que está buenísima Sí Pero es decisión tuya Al final Así que mención especial Creo que es el mejor Renglón para ponerla Heimdall Buenísimo para Conquista Es buenísimo Ela Mención Útiles para algo Perdón Este traje de Ela El viejo Es útil para algo ¿En qué sentido? Si tienes este traje En heroico El traje de Thor Ragnarok Si haces la misión De ella De Thor Ragnarok Te van a dar un CTP De energía Eso es importante Que lo tengas El anormal Pues es obligatoria Para PVP Es maravillosa Yo diría que está Un peldaño por encima De Ema Solo un peldaño Por encima Así que ahí La dejaría Hyperion Realmente es bueno Para PVP Y buen liderazgo El hombre gigante Es útil Con él En la batalla De Antman Antman And the Wasp En la batalla Legendaria Del hombre Hormiga Pues te van a dar Un selector de CTP Tú puedes elegir Ahí el que tú quieras Uno de los mejores Deluxe Por eso mismo Porque puedes elegir El que tú quieras Excepto los tres nuevos Codicia Percepción Y justiciero Hulkbuster Muy bueno Para PVP No es que sea Dios Pero es bueno Para PVP Hulk Soporte increíble Es de lo más meta Que hay todavía Hoy en día Para tema de PVE Es para PVE O para PVP Como tú quieras Pero obviamente Para PVE ¿Qué más se usa? Para PVP No la recomiendo Tanto realmente Porque imagínate tú Que te saquen Una mujer Pues el efecto Se cae Hulk Eso es obvio Que es bueno Para PVP No es excelente No es malo Pero tampoco es que sea Muy bueno Icaris Este yo lo considero Realmente No sé si aquí Me voy a fumar un porro Pero yo lo considero Muy bueno para PVP Con la build correcta Es muy bueno Es decir Un Icaris Con codicia reforjado Su artefacto De por medio Y más de 100k de vida Con una buena cantidad De ataque de energía Pues se vuelve Un puto amo Un puto Dios Y claro Si todo se activa Al mismo tiempo Bla 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 Ya saben Es muy Es muy volátil Te puede salir bien O te puede salir mal Mujer invisible Muy buena para PVP Demasiado buena De hecho No la pongo un poco Más arriba Por respeto a los que Están acá Que cuando los pones Sabes que casi Miente que ganaste Dependiendo Contra quién se enfrente El de Iron Man Para PVP Que es buenísimo Que es buenísimo Porque te da un buffo De vida Pues es bastante útil Para los que le gusta El PVP Jean Grey Jean Grey Pues es muy bueno Para PVP Free to play Genial Un poco por debajo De Wempool Pero esta no cuesta Nada Así que costo beneficio Sigue siendo mejor Que Wempool Y para los que son Total y absolutamente Free to play Que no pueden poner Ni un bendito al hijo Pues es hasta mejor Que Macari Bueno En el caso de Kate Como todo se trata De ahorrar Y por eso esperamos Al aniversario Pues en el aniversario Su uniforme está En descuento Del 50% Es cierto Que el de Macari También Pero los 4400 cristales De Macari No estarán en descuento Así que Si es un momento Para comprar Un free to play Un personaje Velocista Mujer Que sea muy poderoso Que haga un puntaje En ABX Asombroso Que ya ronda Los 11 millones Con una muy buena cuenta Y buena equipación Pues es tu momento Que si que Macari Se hace los 12 Bro Si te quieres medir La tula Ni modo Vete por Macari Y súbela Y equipala Porque es la mejor Pero yo te estoy hablando A ti De costo Beneficio Y realmente Por el coste Que tiene Es excelente Eso es lo que yo Más evalúo Por eso a veces La gente se confunde Cuando yo digo No este personaje Es meta Y no este no es meta Pasó mucho Me pasó justamente Con Mariposa Mental Que la critiqué Por lo cara que es 6600 cristales Para venir a tener Un poder Igual al de Sharon Rogers Cuando Sharon Rogers Es free to play Entonces si tú me pones A elegir Me voy a ir siempre Por Sharon Rogers Aunque ya esté Quizás un pelín mejor Que Sharon Rogers Pero ese pelín No me vale a mi Los 6600 cristales Ah que es un personaje viejo Bro Yo evalúo en base A que el personaje Recién salió No a que si lo tengo O si no lo tengo Por eso ven que Todos estos personajes Los estoy evaluando De esa manera Como si no lo tuvieras Porque se supone Que es para tú elegir A quien vas a comprar Entonces si Silo Cuesta 6600 cristales Más el uniforme Y tiene un poder Un poquito mejor Que el de Sharon Pues mejor vete por Sharon Que no te cuesta nada 1050 cristales Y con el descuento Mucho menos de ahí Entonces creo que ya Creo que ya Con el tiempo La gente ha entendido A qué se refiere Hexos Cuando dice Que no vale la pena Un uniforme Por más bueno que esté En el caso de Wempul Me pasa lo mismo Que sí Que está buenísima Pero si los 20 dólares Para ti No son nada Entonces vale la pena Pero si te duele Dar esos 20 dólares Entonces no vale la pena Mejor vete por Macari O vete por Kate Bishop Creo que eso queda claro Vamos a Bueno Sigamos Pero Killmonger Pues es lo útil Porque si lo Si tienes el deluxe De Black Panther Pues Te van a dar Un CTP de energía Que también es buenísimo Por subirle el traje heroico Eso sí Cuesta bastante Vas a tener que hacerlo Con vales Porque lamentablemente Pues Es premium Y no hay forma De subirlo linealmente Así que si tienes vales Para subir un traje Está heroico Entonces dale Si no No te lo compres Kingo Muy bueno para PvE Realmente Lo comparan mucho Con Iron Man En poder Y para mí Están muy igualados Loki para presidente Aquí hay algo Loki para presidente Con la equipación correcta Un CTP de energía Brillante Un CTP de ira brillante En jefe Es buenardo No te voy a decir El mejor del mundo Pero es muy bueno Y con un CTP de regeneración En PvP Pues es también buenardo Así que No es el mejor Ojo Es buenardo Así que yo voy a hacer algo Aunque ya te expliqué Para qué sirve Loki Para presidente Lo voy a poner en bueno Para PvP Para variar Y el Loki TBA Lo voy a poner en obligatorio Para PvE Así ves lo bueno Que es Loki Es obligatorio Para mí tener los dos Porque en caso de Si lo tienes full Para BX Si le pones el de presidente Estás en un apuro Vas contra un ataque débil Pues aunque no lo creas Puede que Loki para presidente Te salve de un apuro Aunque no es Lo más recomendable Y si no tiene un CTP Que lo ayude Probablemente quede Mal parado Pero Yo doy la información Ustedes tienen que hacer con ella Loki para presidente Si lo vas a llevar Con destrucción Reforjado O energía brillante Para jefe leyenda Loki con CTP de ira Tal cual Para tema de ABX Pero con el traje de la TVA Y tienes que tener los dos Ya sea para PvE O para PvP Para que tenga la sinergia Y con la sinergia Mejor el personaje Loki viejo Es útil Porque te va a dar un cromo El cromo de Loki Justamente No es el mejor Pero sirve de comida Al menos Luke Cage Es muy bueno para PvP De hecho todavía es bastante bueno Para conquista Es un toca pelotas O sea Luna Snow Es Casi que obligatoria En el renglón de obligatorio Porque sigue siendo una puta diosa En tema de jefe leyenda Mejoro mucho con el tema de Ultron Porque de hecho Es una de las que se hace Ultron Con bastante facilidad Si la tienes con justiciero poderoso Se lo hace con muchísima facilidad Sobre todo porque El tema de la optimización Nunca llega a suceder Ya que el T3 de ella Es un daño Durante un buen tiempo Así Pa, 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 pa Entonces la barra rosada Nunca termina de llenarse Con ella Nunca entra en el modo optimización Si no está la barra 8 Que es cuando es obligatorio Que empieces a exponer esa vaina Con lo cual Ganas muchísimo tiempo Del tema de optimización Con lo cual es muy buena para eso Para el tema de ABX Los que son ultra vallenísticos De hecho si buscas en el top Drop top 5 De tema de ABX Encontrarás que los mejores La tienen todavía Como la principal Porque ellos Siguen topando con Lunesnow Se hacen los 12 millones Con Lunesnow ¿Cómo lo hacen? CTP de justiciero brillante Una cuenta exagerada Con 25 de perforación 100 y pico de todos los ataques 60 y pico de ataques de energía Pues obviamente Tienen una Lunesnow Con 65 mil de ataques de energía Full mamada Y pues obviamente Hacen los 12 millones No importa Vi a uno Que era el top 1 En un momento Porque ellos como que Se van intercambiando Entre quien es el top 1 Y quien obviamente Porque van subiendo y bajando Y en un momento Vi a uno Que es el que más tiempo Dura en top 1 No recuerdo su nombre Y tenía a Lunesnow Super mamada Y a Macari La tenía con Urus normales Ahí tú te das cuenta De que a Macari Ni siquiera la toca O sea no usa Macari Para nada ¿Por qué? Porque Lunesnow Para él es más que suficiente Pero claro Para llegar a ese nivel Tienes que tener Una cuenta exagerada Así que lo dejo claro Macari es Omega 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 obligatoria Máquina de guerra Es buenísimo en PvP Blue Marvel Es buenísimo en PvP Psylocke Ya lo mencioné La pongo en obligatorio Pero ya te mencioné Los pros y los contras Es decir Costo-beneficio Hay mejores opciones Por ejemplo Este men Pega lo mismo que ella A mi gusto No sé si este está un poquito Por encima Pero cuesta muchísimo menos Que ella Entonces tú decides Qué hacer Matanza Bueno para PvE Media noche Muy buen soporte Y como individual También funciona Mister fantástico Es muy bueno para PvP Realmente es bueno para PvP Y es bueno para PvE Lo voy a dejar en bueno Para PvE Perdón Porque lo usan mucho En tema de ABX Lo que no subieron a Kimping Ni nada de eso Ojo de halcón Ya todo el mundo lo sabe Bueno Y obligatorio para PvE Black Panther Es bueno para PvE Rescue es buena para PvP Cersei es obligatoria para PvP Es de lo mejorcito que hay Yo a veces la considero mejor Que Gilgamesh Sobre todo en Conquista Donde hace el 2.5 Spameándolo básicamente Chan-Chi es muy bueno para PvP Sharon-Royers es obligatoria para PvE Churi es buen soporte No es la gran cosa Pero es buen soporte Y si no le tienes el traje Mejora bastante De 35-45% básicamente Y una reducción del daño Así que está bien Sif para PvE Es la meta de ABX Es obligatoria Silver Surfer es bueno para PvP Mister Siniestro es muy bueno para PvP Sobre todo con el tema del artefacto Sin el artefacto es caca Pero con el artefacto es bueno Soldado del invierno es bueno para PvE El de Spiderman con el traje negro Es obligatorio en PvE Con el rojo es obligatorio en PvP Es uno de los únicos personajes Que yo diría que así Está tan roto Que para PvP es obligatorio Y para PvE es obligatorio Es una cosa asombrosa De verdad Yo diría que es el mejor traje De todo el juego Por eso Porque si lo tienes armado Con destrucción reforjada Es bueno para PvE Y para PvP En el caso de Loki no tanto Porque si le pone destrucción reforjado En ABX baja demasiado el poder Que es para lo que se usa Con lo cual no valdría la pena Y en tema de jefes Aunque funcionaría bastante bien No sería lo mismo Y obviamente en PvP sería de papel Así que no es lo mismo No es lo mismo Spider-Man God Star-Lord Bueno para PvE Además es un buen soporte Aquí hay una excepción Es como Crecen Crecen es muy buena para PvE Porque Por lo que mencioné Además tiene buen liderazgo Este es más de lo mismo Buen liderazgo Además Realmente si lo armas con un obelisco Del 200% Y haces bien la rotación Se puede sacar un buen daño de él Super Gigante Es obligatoria para PvE Taskmaster Es un soporte increíble Thanos es obligatorio Para PvP TN es obligatoria para PvE Thor es útil Este si te da un buen cromo Lo recomiendo 100% El cromo de Thor Es buenísimo Yo lo tuve hace hace poco Lo cambié por el de lunes No porque ni modo Ya tenía que cambiarlo Thor Hay una mención especial La película de Thor No falta tanto para que caiga Con lo cual Tendrá un uniforme nuevo pronto Así que si no tienes ninguno de Thor O piensas comprar el este El Thor de Pantene Pues no te lo recomiendo Porque no falta mucho Para que salga su película Y seguro va a mejorar muchísimo más Tormenta es buen soporte Entre comillas Te da 35 de daño elemental Pero la voy a calcular Como tanto soporte Como individual Y se queda como es bueno en PvE Ultrón del infinito No es que sea obligatorio para PvE Aunque pega muchísimo Hace buen daño Bla 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 Pues es muy bueno para PvE Pero no es obligatorio Ni mucho menos Valkyria para mi Es obligatorio en PvE Tanto como soporte Que es una de las mejores Como incluso ABX O sea realmente Para lo que tú la uses Es buenarda Es meta en misión de envío Junto a Loki Es meta en ABX Como soporte Y como atacante Esa es la que yo uso De hecho yo no tengo a Sif Es meta en jefe leyenda O sea es uno de los mejores personajes De todo el bendito juego Lástima que es premium Pero ahí está Costo beneficio Si que lo vale Porque son 2500 cristales por ella Creo que es lo que cuesta Y es genial O sea es genial Muy genial Venom Bueno para PvE Vision Bueno para PvE Wave Obligatoria para PvE También Pasa lo mismo que con ella Solo que en menor medida Para BX Los que la tienen Super mamada La usan para intercambiar Entre Makar y ella Y es obligatoria La usan con Bendiciones de Odin Y todo Mamadísima Con CTP de Ira A quien llevan con Con percepción Es a Wave A White Fox Es buenísima Wave Además de eso Es buen soporte Como atacante Deja mucho que desear Pero es tan obligatoria Que yo te la quiero poner aquí Aunque como soporte Es obligatoria también Pero te la quiero poner ahí Porque es que es genial Bueno vamos a ponerle Su clasificación de soporte Porque realmente Como atacante No es que destaque tanto Aunque si la usan Los meta En Conquilla En AVX Para hacer un poco más De punto con ella Pero te la voy a dejar ahí Por el momento No voy a exagerar Por el momento Aunque tenlo pendiente Que los que son super Hiper mega Vallenísticos Y son Si quieren sacar la tula A niveles Tratosféricos Pues La usan a ella Con bendiciones y todo Pueden buscarlo en el top Y van a encontrarse A Wave Con CTP de Ira Y al menos Seis bendiciones de Odin Más o menos Y el resto Ataque de energía O ataque físico No recuerdo Si creo que es Ataque de energía Mención honorífica Para White Fox Ven que está dos veces La pongo para mención especial Porque realmente Es el mejor soporte De todo el juego Con este traje Pero se lo puede comprar Solamente en navidad Si vas a meter 20 dólares Al juego Yo diría que en vez de Wempul Sería para ella Porque Wempul No es obligatoria Más si es muy buena Pero White Fox Es totalmente Indispensable Actualmente De hecho Es que es increíble White Fox Con ese traje Es el mejor soporte De todo el juego Lo que pasa es que Claro Solo es para los que Tienen liderazgo Y para los que No también sirve Por el tema del liderazgo De ella misma O sea Es increíble White Fox Es increíble Por donde la agarres Así que La dejo como mención especial De que Si te vas a comprar este Que es buena Porque mejora un 10% Su potenciación Pues ok O un 15% Creo que al final Pero bueno Mejora El punto es que mejora Con este traje Y si le querías comprar uno Para no dejarla desnuda Y no tienes los 20 dólares O nunca los vas a poner Entonces es una buena opción No te digo que no Que es una buena opción Pero Recuérdate que este es mejor Y que si vas a ahorrar Un dinerito Para de aquí a diciembre Comprarla Nadie sabe si le saquen otro Mejor que este De aquí a allá O directamente Te tengan que comprar este Ahora De aquí a diciembre La probabilidad De que estén cerca De tirarle uno nuevo Aunque sea también por oro Igual por dinero real Igual que este Es muy alta Así que habría que esperar Hasta navidad A ver si le sacan uno nuevo O no So Queda como mención especial Wolverine Obligatorio para PVE Y obligatorio para PVP Lo único que es un solo traje Así que Dependerá de tu decisión Si lo tienes para PVP Es obligatorio para mí Con CTP de regeneración O codicia Reforjado Obviamente poderoso Con el artefacto Al menos en 4 estrellas Y GG Si tienen 3 no hay problema Pero al menos en 4 estrellas Así si en PVP Es super meta en conquista Ahora Para PVE Es el meta actual Del combate Héroe Con lo cual Pues se le lleva Justiciero Poderoso también Y no necesita El artefacto Con lo cual Solamente una buena equipación Y todo eso Así que tú decides Que posición le das Yo lo voy a poner en PVP Porque me encanta Para PVP Y de hecho Si lo tienes armado Para ABX Pero con el artefacto O sea Justiciero Poderoso Con el artefacto En un principio Aguantará mucho golpe Pero cuando se active El artefacto O sea Cuando él se quede Con 1 de vida Si lo tienes De 4 estrellas O 5 estrellas Va a aguantar Lo suficiente Para el poder Devolverle al enemigo Todo el poder Todos los golpes Que le han metido Y pues One shotear al enemigo O sea Que hasta para PVP Hasta para PVP Es bueno Si está armado Para PVP Siempre y cuando Tenga el artefacto Ya que el artefacto Le da inmunidad Romper Guardia Que es lo único Que no tiene Por falta de un CTP Para PVP Así que yo lo dejo ahí Realmente es híbrido Pero me encanta X23 Es buena para PVP A los que no tienen Ni a Valkyria Ni a Sif Si no tienes a Valkyria Vete por Sif No sea cabrón Si a los que no tienen Ni a Valkyria Ni a Sif Pues usan a X23 Así que bueno Ahí la dejo como buena Y Yelena También es buena para PVP Y también para PVP Pero la voy a dejar en PVP Así que este es mi Top de compras Explicado y todo A detalle A lujo de detalle Trataré de organizarlo A nivel de prioridad Para mí Sería más o menos así A nivel de compras Sería más o menos así A ver Spiderman acá Antorchuman acá Macari aquí Es difícil organizarlo chicos Es difícil organizarlo Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a organizarlos Organizarlos Che boludo Este a nivel de prioridad Va así Estaba aquí Pues son meta Estaba aquí Y creo que ahí está bien A este es meta también Pero realmente a nivel de poder Se queda atrás de todos estos Kate Bishop Está A nivel de poder Realmente está Por encima de Antorcha Lunasnow Dependiendo Pero legalmente Yo la pondría aquí Esta La pondría Incluso delante De aquí Más o menos No de hecho Incluso así Valkiria La dejo de último Porque realmente No tiene tanto daño Lo que pasa Es que claro Es tan buena en todo Que ni modo La pongo ahí Así que se queda ahí Esto es de pvp Pues yo lo pongo así Realmente Adam Warlock Wolverine Si Los dejo así mismo En buenos En muy buenos Para pvp Y para pvp Me da igual El orden Solo me importan Los dos principales Que son los más poderosos En los soportes Si me interesa El orden de prioridad Yo lo pondría De la siguiente manera Ciclope Wave Para pvp Hulk Para pvp Taskmaster Para pvp Medianoche Para pvp Justo donde está Semo más atrás No es tampoco tan relevante Churi tampoco Y se quedaría así Ese es el costo Si fuera Wifox Wifox estaría adelante Lo que pasa es que Repito Es una mención especial Así que no puedo hacer nada En menciones especiales Ya te dije que hacer Y en estos útiles Dependerá de ti Que STP quieres Energía por el de ELA Energía por el de Killmong Recuérdate que es premium Un selector con este Aquí un cromo Para pvp Aquí un cromo Con el cromo De Tor Que es muy bueno Aquí el cromo De Loki Que sirve de comida No lo reforgen Ni nada Porque es muy Efe Así que así queda Mi top De uniformes Tanto para pvp Obligatorio para pvp Obligatorio para pvp Muy buenos en pvp Muy buenos en pvp Buenos en pvp Buenos en pvp Soportes Menciones especiales Y útiles para algo Así que nada Quizás no esté Todo el mundo De acuerdo con mi top Recuerden que es una opinión personal Pero aunque sea personal Aún así Está agarrada De datos que saco del mismo juego Con experiencias Conversaciones con la gente del directo Los que someten pvp Hablan mucho conmigo Los que someten pvp Hablan mucho conmigo Entonces Pues obviamente La información que te estoy dando Está sacada de bases Recuerda Si tienes alguna duda De esto que está acá No dudes en irte al mismo juego Y consulta los tops Tanto de pvp Como de pvp Y verás si estoy o no En lo correcto A nivel de equipación Por ejemplo Lo de lunes no Puede ser un poquito Chocante Que yo te diga Que lunes no Va a ser 12 millones en ABX Tú dirás Eso es imposible Hey Eso tú estás loco Y con Macari Que lo haces Pero realmente Si revisas el top Te darás cuenta De que estoy diciendo la verdad También con wave Que vi que alguno Que otro se quejó Y que wave No es tan buena Como la estoy planteando Y si Si te vas al top También revisarás Que utilizan a wave Con muchas bendiciones Porque es muy buena Para ganar más puntos En lo que intercambias Y cancelas Con ella Para luego cambiar a Macari Y que Macari Siga haciendo puntos Es verdad Que no directamente Es ella la que se usa Pero si se cambia a ella Se usa Para mejorar el puntaje Y luego vuelves a Macari Eso lo hacen Los que son super pro En ABX Los que no Pueden atener a wave Simple y sencillamente Para jefes Y para ABX Sin tener que Para cancelar Sin tener que estar Haciendo puntos con ella Ni nada Pero repito Todos estos datos Los que tengan alguna duda Consultenlo en el juego Y si no coincide Lo que digo Con el juego Entonces por favor Vea los comentarios Y corrígeme Que yo con todo el gusto Del mundo Leeré el comentario Y te daré mi respuesta Y mi opinión al respecto No soy perfecto Y mis decisiones No son perfectas Pero por eso Somos una comunidad Que nos llamó entre todos Para llegar A la supremacía Así que nada Espero te haya gustado este video Y si te gustó Deja un like Suscríbete al canal Ativa la campanita Y nos vemos muy pronto Con más Chau chau Chau